Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, proletario soy Veniendo zapatos Por diferentes motivos de la vida Hoy me cuento recetando poemas y rimas para ti Orga Music Productions Long A.D. Act Act Tú tranquilo y yo nervioso, loco Los que fuman canjas son mi crío Esto me avisa Juan Siempre con los ojos cerrados mirando pa adentro observando el alma y mis lamentos La rutina que yo vivo no es normal Me la paso todo el día en la barba y en el restaurante En la cleta yo me monto y me pongo a viajar Por la city en la mano un bat está No me importa el tombo ni la sociedad Yo busco buena vibra pa poder estar en conexión con ya Bien super high mientras mi letra está Entrando en tu mente con la base dura bien consciente Yo no busco tu aceptación visual Solo busco buena huya pa poder sonar Tu corazón llenar de felicidad El estudio organismo y produciendo está La buena es crema no copia original El real flow bien animal Salimos del contexto de lo habitual Dejando a un lado uno artificial Sin usar playback prendiéndote el pucho natural Con la bulla y bien javier me pongo a bailar Tirando los pasitos pa poder bajar La locura de mi alma de no poder estar en una buena puta posición social Soy marginal, bien antisocial Soy marginal, bien antisocial A la gente no le interesa tu como eres Después solo discriminan por como vas Yo solo paya amor para ustedes El tiempo es corto y no volverás El tiempo es corto y no volverás El ritmo que tú quieras te lo voy a repartir Repartir Ah, 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 ah Muchas gracias Gracias